En los últimos 44 años, los corredores biológicos de mi país han sido fragmentados mediante un modelo de subdivisión conocido como parcelas de agrado, de entre 0 a 0,5 y 1 hectáreas, utilizadas en un 80% de los casos para fines puramente vacacionales. Se trata de urbanizaciones al margen de la planificación territorial que hoy alcanzan 300.000 hectáreas, 82.000 hectáreas más que la sumatoria de todas las superficies urbanas del país. La instalación de cercos, la construcción de caminos y redes eléctricas han afectado el mosaico biológico de todo Chile. Aquí podemos ver lo que ha sucedido en Puerto Varas, uno de los lugares más emblemáticos del sur y su variación producto de esta razón entre los años 2004 y 2024. Pero este problema no solo se da en mi país, aquí podemos ver lo que sucede en la selva boliviana entre los años 1984 y 2023. Por otra parte, iniciativas de economía colaborativa han dado diversos ejemplos de cómo pueden mejorar nuestra calidad de vida. Wikipedia, Waze, Uber o Mercado Libre son solo algunas de las plataformas con las que convivimos a diario en diversas facetas de nuestras vidas y el Real Estate tiene ejemplos relevantes de ello. Con modelos como el de propiedad fraccionada, utilizada en todo el mundo para acceder a viviendas vacacionales de lujo, pero que también se utiliza para otros fines de lujo, como yates, helicópteros o incluso arte. Y como no existe mayor lujo que la naturaleza que nos rodea, surgió la idea de integrar un modelo similar para la protección de la biodiversidad. Mi nombre es César Guajardo, soy CEO y fundador de Proyecto LAM, una PropTech que crea y financia una red de áreas protegidas mediante un modelo de propiedad colaborativa vacacional. Para ello, intervenimos en el 1% del territorio protegido, instalando lodge móviles que nuestros clientes pueden utilizar para sus vacaciones durante 6 semanas al año, pudiendo usarlos, arrendarlos o intercambiarlos mediante una red de intercambio global de casas. Nuestros clientes ingresan como socios de acciones a la sociedad dueña de la red de parques y los lodge que en ellos instalamos. Con estos recursos podemos financiar la conservación y regeneración de los territorios intervenidos, pero además, vincularnos a las familias desde lo afectivo. Los invito a pensar en cuál es su lugar favorito en el mundo. ¿Lo pensaste? Seguramente, a su mente vendrán momentos compartidos con su familia y sus seres queridos, en aquellos lugares especiales en los que pasaban las vacaciones de su infancia o la adolescencia. Esto es lo que perseguimos, que se pueda levantar una nueva generación de ecologistas conformadas por esos niños que aprenderán desde pequeños que sus vacaciones pueden tener un propósito significativo. Al ser testigos de cómo año a año va progresando la restauración del ecosistema intervenido y lo hacemos bajo la siguiente consigna, pues que nadie cuida lo que no ama y nadie ama lo que no conoce. Comenzamos esta idea hace exactamente un año y hoy ya estamos desarrollando cuatro parques en distintos puntos de Chile. Dos en la Patagonia, uno en la isla grande de Chiloé y uno en la zona central de Chile alcanzando casi 2.000 hectáreas protegidas. De este modo podemos democratizar la inversión en biodiversidad, permitiendo a cualquier persona destinar recursos que igualmente utilizarían como inversión inmobiliaria o vacaciones en una alternativa de impacto significativo para ellos, sus familias y el ecosistema. Nuestro horizonte cercano es fortalecer la red de parques a lo largo de Chile para luego escalar a todo Latinoamérica. Si quieres saber más sobre nosotros, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales arroba Proyecto LAM y visitar nuestro sitio web www.proyectolam.com Espero poder colaborar con muchos de ustedes que están viendo este video y esta presentación desde su pantalla. Desde ya, muchas, muchas gracias.